Hola compas, pues miren, hoy voy a hacer un video de diferentes temas. Bueno, vamos a empezar con la forma en la que están engañando a los migrantes que están trayendo desde un centro de refugiados en Texas y los están llevando a las grandes ciudades como Chicago, Washington D.C. y Nueva York. Son ciudades que ahorita no solamente están teniendo problemas de gentrificación porque son ciudades carísimas para vivir, ¿verdad? Las tres ciudades que les he mencionado, Chicago, Nueva York y Washington D.C. son ciudades carísimas para vivir donde esta gente que apenas va empezando, que van llegando a los Estados Unidos, tienen muy pocas oportunidades. En realidad son ciudades sobrepobladas, son ciudades donde se vive, la calidad de vida es pésima, ¿verdad? Donde vives en el estrés de pagar tu renta, tener hasta dos trabajos para la pura renta, sobre todo en Nueva York. Y los compas que vienen en Nueva York no me dejan mentir. Las rentas están carísimas, el alza del crimen está tenaz, las balaceras son el pan de cada día en la ciudad de Chicago, en la ciudad de Nueva York y en Washington D.C. No hay trabajo porque son ciudades que han dejado de recibir los turistas que recibían y pues ya están sobrepobladas. Y si no hablas inglés, pues con mayor razón, ¿verdad? Es gente que va recién empezando, las están mandando a esas ciudades, yo no entiendo con qué objetivo. Porque en realidad donde ahorita se están necesitando, donde pueden tener una mejor calidad de vida, es en las comunidades rurales, que es donde hay trabajo. Y es muy triste que esta gente viene engañada y les están diciendo bienvenidos porque hasta había políticos recibiéndolos cuando se bajaban de los buses. Y dices, tú, esta gente, ¿qué le pasa? ¿Por qué le hacen esto a los migrantes? Lo que está sucediendo es terrible, los están condenando a una vida en medio del crimen y en medio de la pobreza. Y se los digo, no hay más que preguntarle a la gente, a los compas que viven en esas grandes ciudades. No tiene ninguna lógica lo que está haciendo el gobierno estadounidense y la verdad a mí sí me da tristeza. Y se los digo porque he vivido en una ciudad grande, viví un tiempo en la ciudad de Nueva York y a mí no me gustó la gran ciudad, es una asquerosidad. Está muy grosso, apesta esa ciudad, apesta puro cañería, ratas por todos lados, las zonas buenas, las zonas que sí están bien cuidadas, es carísimo, no te alcanza ni siquiera para un basement ahí, para un sótano o para un ático. ¿Por qué a esta gente no se le acomodó en lugares donde hay espacio, donde hay trabajo, trabajos que ellos pueden realizar sin la necesidad del idioma, por ejemplo ahora? Claro que esto no es un sueño americano, hace mucho dejó de existir el sueño americano, llevo 20 años en este país y puedo decirles que desde que yo llegué, ese sueño americano ya no existía. Nos ha tocado la pesadilla americana de bregar para conseguir un buen trabajo, de tener pocas oportunidades para prepararte, porque tienes que decidir o estudio, porque es carísimo estudiar para empezar y luego la gente indocumentada, pues cada vez son menos las oportunidades que les dan de poder estudiar. A mí me gusta hablarles de realidades, que yo les podría decir, uy no, este país, que no, mentira, hace mucho dejó de existir. La gente ahora pensará que llegar y trabajar en un restaurante, dice, guache, le va a dar para ahorrar, no es cierto, les da para malvivir. Si es que quieren mandarle dinero a su familia, pues tienen que vivir en condiciones muy precarias acá. Y eso es para que también lo sepan la gente que piensa que su familiar viene acá y va a venir a barrer dólares, mentira. Tienen que vivir muy mal en unas situaciones deplorables, la verdad, muy feo, porque viven a veces hasta seis personas, ocho personas en un cuarto, te rentan el espacio, yo los he visto cómo viven, te rentan una litera y eso es ahí donde vives en medio de otras siete u ocho personas. Y eso lo hacen para poder tener, para mandar a su país y para poder pagar sus gastos acá. Imagínense una persona que gana 300, 400 dólares, porque eso es lo que andan ganando a veces los diswashers, los lavaplatos acá. Antes, la gente que, los que eran camareros, pues yo fui, yo lo llegué a ver, porque es uno de mis trabajos. Yo trabajé mucho tiempo en el de bartender también, de cantinera. Y antes se ganaba bien, todavía, más o menos. Estábamos hablando de un promedio cuando las camareras, pues nos ganábamos hasta unos 1,500 a la semana en un buen lugar. Y tenías que hablar bien inglés y tenías que tener un entrenamiento bien pulido, porque eran lugares buenos. Ahora no ganan eso. Ahora no ganan eso. Indagando por ahí, estoy viendo, el promedio está entre 700, 600 dólares. Y la vida se ha encarecido de una manera tremenda. Los bartenders por ahí todavía vienen ganándose unos 800 dólares, 900, más o menos. Porque también, ya no crean, la gente, con esta alza de precios que se está viviendo, tampoco es que salga mucho a comer y a gastar. Y imagínense, luego con la inflación que tenemos, pues, imagínense, a ver, una persona que gana, supongamos que ganas lo que gana esta persona en un bar, ¿no? Te ganas 900 a la semana. Son cuatro semanas. Son 3,600 dólares. ¿Verdad? Tienes que pagar, fíjense, si tienes familia, si tienes familia que tengas esposa, un hijo, son tres, tienes que pagar un departamento de dos cuartos. Si quieres tener un departamento de dos cuartos en la ciudad de Nueva York, mínimo, estamos hablando de casi 3,000 dólares. Y en un área malísima, por allá, en un barrio malo de Queens, acá en Connecticut, oscilan entre los 2,500 y 3,000 dólares también, en un área buena. Si vas a vivir en una casa compartida con otra familia, pues, ya son 1,500 o algo parecido, pero tienes que compartir con otra familia. Y así es como mucha gente está viviendo. Ahora, supongamos, ya ganas esos 3,600, se te dan 3,000 en renta, hay que pagar seguro del carro, hay que pagar gastos de la comida, gasolina, gastos de los hijos. Háganle lápiz. Háganle lápiz. En el estado de Nueva York para vivir más o menos bien, para vivir más o menos bien, tienes que ganar casi arriba de los 100,000 dólares al año. y eso lo estaba viendo en las estadísticas, cuánto necesitas para vivir en Washington, D.C., arriba de los 125,000, porque es una ciudad bien cara, Chicago ni se diga. Acá con Érico todavía está un poco más accesible entre los 90,000 y algo para vivir bien en un buen departamento, pagar tus carros, pagar la mensualidad del carro. Eso es lo que necesitas y no te queda ni un peso para ahorrar. Ahora, si quieres ahorrar, tienes que ganar arriba de los 200,000 dólares. No estoy mintiendo. Pregúntenle a la gente que vive acá. Hay gente que, pero en California no es cierto, en California también hay zonas carísimas. San José es carísimo ya. Les digo porque hay una amiga mía que se fue a vivir para allá y está bien arrepentida. Dice, está feo, carísimo, una sequía tremenda porque también ya mucha gente se fue a vivir ahí por los de Silicon Valley. ¿Verdad? Y eso encareció bastante esas ciudades. En Los Ángeles ni se diga. Las zonas rurales ahora es donde se vive un poco mejor, donde puedes pagar una buena renta. Por acá en el norte Conérico hay pueblos muy bonitos donde todavía puedes vivir en una buena casa, ganas tu buen salario y puedes pagar por un departamento de hasta tres cuartos. Fíjense, estaba yo viendo una casa por $950, $1,500 una y de otra $950. La de $1,500 la viera estaba en un barrio más bonito, la otra no tanto, pero estaba más o menos y son comunidades tranquilas. ¿Por qué se quieren concentrar a vivir en las grandes ciudades donde lo único que van a encontrar es pobreza, violencia y el abandono institucional porque no hay para tanta gente? y ahí es a donde están trayendo a los nuevos migrantes, es un engaño, es un engaño y es terrible porque viene gente con sus niños a enfrentarse a un torbellino de pobreza y de violencia que es lo de hoy y ahora aquí y no me digan que no compas los que viven acá no le mientan a sus parientes que piensen que van a venir al gran país Estados Unidos está en una recesión actualmente dicen que es recesión pero esto es un colapso económico que ya se siente por todas partes en los Estados Unidos y mucha gente me dice hay gente que sigue abriendo negocios el problema no es abrir los negocios si tienes capital el problema es que se sostengan el problema es que ahora el emprendedor lo están precarizando porque estás abriendo tu negocio y ya nada más es como pagar por tu empleo invertiste para tener un empleo seguro y ni tan seguro porque si te vas a la quiebra quedas hasta endeudado debiendo hasta la camisa entonces hay que hablar de realidades esas condiciones se dividen todo el mundo dice Terito Romo claro yo estoy abordando el tema sin ponerme a hablar porque es acá donde yo vivo Terito Romo y porque estoy viendo algo sin lógica como están trayendo a la gente migrante en autobuses si las están dejando en las grandes ciudades si de verdad quieren ayudar a esas personas porque no las llevan a donde hay trabajo porque no las llevan a zonas donde van a poder empezar tranquilamente ya después si estas personas se quieren mudar a las grandes ciudades pues están en libertad de hacerlo pero primero hay que establecerse verdad o sea no les estás básicamente poniendo en un buen escalón para que puedan subir nos estás dejando un escalón que se está rompiendo a ver a qué hora se caen y eso lo que genera es mucho más problemas económicos en las comunidades donde esta gente va a vivir y no es que yo sea anti inmigrante si yo soy inmigrante a mí también me tocó llegar así con una mano enfrente y otra atrás a todos cuando llegamos aquí nos toca empezar así pero yo no llegué a las grandes ciudades después cometí la idiota desde que me mudo en el mayor la arrepentida de mi vida que me di guácala qué asco vivir en esa ciudad es es abrumante es estresante y ahora imagínense transportarte todos los días en el en el subway en el en el tren en medio del montonal de gente unos aventándote porque todo el mundo vive estresado y a prisa en esas ciudades cuidándote que no vaya a haber un pinche loco drogadicto porque ahora abundan estados unidos tiene una crisis de fentanilo también pinches drogados en el tren golpeando a la gente asaltándolos a una pobre señora la aventaron de una escalera mecánica lo que lo que hace diferencia es la moneda sí claro claro yo no te estoy diciendo que no tenito y si hace diferencia la moneda y también las condiciones verdad por ejemplo en México no solo tienes que estar cuidándote del narco de los secuestradores de la gente desconectada verdad porque fíjense cómo quemaron a esa señora en pleno día en frente de toda la gente allá en Jalisco allá sí se le suma todavía eso y el que hay que darles abrazos y no balazos entonces deja que te chinguen deja que te quemen viva en media calle que te violen pero no les des balazos dales un abrazo háganme el pinche favor allá todavía se le suma eso ¿no? y acá pues la policía que hace como que trabaja porque en las grandes ciudades donde vive nuestra gente las comunidades más jodidas es donde menos policía hay donde ponen a los más corruptos y a los que cometen abusos de autoridad fíjense en 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 el estado de Washington en una de las ciudades también grandes en Seattle la gente la gente decía defund the police o sea que no les dieran fondos a la policía más que porque cometían muchos atropellos y que no sé qué hasta trataron de formar una comuna donde no había ley y no sé qué háganme el pinche favor si son comunidades que están completamente rotas donde la misma gente de la comunidad agrede a su comunidad como es en la comunidad afroamericana y en la comunidad latina porque el crimen abunda ¿de qué te están queriendo decir eso? si no aprendiste cómo chingados vivir ¿verdad? coexistiendo respetando tu comunidad y respetándote tú mismo ¿verdad? por eso te ponen la policía ahí porque no sabes vivir son los mismos que agreden a su comunidad ah pero no queremos policía y es que hay usted a favor de que los estén ahí este vigilando como animales de verdad de zoológico no pero es que así es como se comportan vayan a esas comunidades ¿por qué voy a decirles mentiras? uy no es que es gente que ha sufrido mucho ¿acaso eso justifica que vivan como animales? vayan a esas comunidades son bien cochinos son bien cochinos y les digo porque a mí me tocaba a veces hacer trabajo social y hacer las visitas ¿verdad? era terrible llegas a esas casas cayéndose niño ahí en medio de las jeringas y los padres todos drogados prostitución por todos lados una red de trata de blancas escondida en un barrio mexicano en Queens así es como viven pero no quieren policía caray si supiéramos vivir yo misma yo soy en contra de eso de que de que nos tengan que estar diciendo cómo vivir pero si no sabemos vivir si nos si nos si nos idiotizaron al fíjense al grado de ser nosotros mismos los que nos agredimos en las calles como chingados vamos a vivir sin que nos estén ahí poniendo bala echando bala a la policía si en nuestras mismas calles vamos a poner el ejemplo por ejemplo en México hay comunidades donde se aplaude al narco allá de donde yo vengo por allá en Coyuca de Catalán en esa tierra caliente allá me crie yo soy de Michoacán yo nací en Michoacán mi familia la mayoría es de allá algunos de Sonora verdad mi abuela era de Sonora entonces imagínense verdad es toda esa zona de tierra caliente que se entra en Michoacán Guerrero y el Estado de México allá aplauden al narco ves a las chavillas rogando para que se las lleve un pinche narco y fierro pariente díganme si eso es coexistencia andar aplaudiendo a pinches delincuentes díganme si eso es coexistencia que 30 pelagatos dominen a 450 personas en una comunidad o hasta más tendríamos que sentarnos y desaprender tanto vicio porque estamos tan viciados socialmente tan descompuestos tenemos un tejido social completamente desgarrado si quieren pues es a nivel mundial porque Terito Romo tiene razón si tapas en todos lados si verdad pero si queremos hablar de anarquía por ejemplo yo oigo los anarquistas que muchos dicen este ni Dios ni amo ni gobernante o algo así verdad pero pues no sabemos vivir la mayoría en las comunas de París donde se supone les digo porque ya estuve ahí se supone que son comunas anarquistas son pinche muladar cual organización cual nada viven en la mugre ahí horrible eso pregonando una ideología que ni siquiera entiende la gente verdad para poder entender el anarquismo que no es el desorden como dicen hay que desaprender toda la mierda que nos metieron siglos atrás es posible pues si te vas a una comuna por allá San Juan de los Palotes lejos de la civilización supuesta civilización pues probablemente sea posible pero si vas a poner una comuna en plena ciudad donde está toda la porquería que tanto detestas ¿cómo le haces? ¿cómo le haces? que hay muchos en el mundo no es cierto hasta en eso nos han mentido somos tan idiotas que como es mediático y nos lo repiten ahí ya no lo creemos no lo que hay es una gran concentración de gente donde no debe haberla porque nos han enseñado que solo en la ciudad puedes porque nos han enseñado no nos han enseñado a vivir nos han enseñado a sobrevivir y nadie debería sobrevivir deberíamos vivir y el mundo sería más sostenible si nos hubiese en lugar de destruirnos como lo han hecho ¿verdad? como sociedad nos hubieran dejado decidir yo estoy en contra de eso de las fronteras esta gente tiene derecho a ir a donde quiera claro ¿quién inventó las fronteras? los mismos que ejercen el poder desde el principio de los siglos porque dijeron todo esto es mío y por aquí nadie pasa cuando nada era de nadie cuando nada nos pertenece en realidad cuando deberíamos aprender a vivir donde estamos sin dañar nuestro entorno y cuando uno aprende a vivir así bueno es ahí cuando entonces podemos hablar de un mundo y una sociedad sostenible y sabia no la hay no la hay nos convirtieron en bestias y las grandes ciudades y donde vivimos y todo es una gran gran granja humana fíjense yo siempre hago este comparativo en las granjas los animales pues los cuidan para que engorden para poderlos vender les proporcionan comida y un techo a las vacas o a los caballos nosotros los humanos somos hasta pendejos porque tienes que te explotan así como explotan a las vacas que las ordeñan te explotan para que produzcas y encima tú pagas por tu comida envenenada porque te venden pura pinche comida para que te enfermes y aparte de pagar por tu comida envenenada porque hasta el gusto nos lo destruyeron comemos lo que nos dicen tienes que pagar por tu pinche jaula por tu casa y encima aguantar maltrato laboral por la necesidad que tienes de conseguir el dinero para pagar por tu jaula y por el veneno que te comes encima de eso impuestos tienes que pagarles para que te chinguen tienes que pagarles para que te enseñen basura en la escuela para que te contaminen la mente y tienes que pagarles para que te envenenen en los hospitales o para que te vuelvan un cliente crónico de las farmacéuticas hasta que te mueres estamos peor que los animales en las granjas porque esos siquiera tienen una vida corta los venden los matan y boom pero nos dicen es que y ahora vivimos más años imagínense vivir más años así guácala y no nos ponemos a reflexionarlo alargaron el periodo en el que te puedes retirar o jubilar imagínense o sea que hay que explotarte aunque no te puedas ni agachar aunque andes con un maldito bastón hay que explotarte hasta que no puedas ni respirar o pero es que en México les dan dinero a los viejitos 70 y más cuántos llegan a esa edad ya con la calidad de vida tan asquerosa que nos están dando mentira que se alargó la vida pues se le alarga la vida el tiempo de vida a los que tienen para comprar buena comida a los que tienen para salir tiempo en lugar de irse a trabajar y de no estar estresados que tienen tiempo para irse a hacer yoga meditar a eso se les alarga la vida pero ustedes y yo que tenemos que trabajar veo gente que trabaja hasta 70 horas a la semana a qué horas pinches vas y meditas y estás con el estrés de que ya te llegó este cobro el otro cobro el otro cobro cómo vas a tener una calidad de vida y son a los que les quieren dar acá también ya se alargó el periodo de jubilación y ves ancianos trabajando en los cbs en los supermercados cuando ya deberían de estar tranquilos después de haber trabajado tantas décadas de su vida ya deberían de estar tranquilos siendo cuidados por sus familiares o yo que sé y toda esa mierda que nos metieron y nos han metido a través de los siglos es la que le estamos metiendo nosotros también a nuestros hijos y tantito peor porque ahora ahora no solamente la mierda que nosotros traemos ya se las pasamos sino que ahora mediáticamente ya porque hay más acceso a la información y más ignorancia fíjense ya ahora lo que rifa como dicen en México o lo de hoy o lo de moda es el no saber qué sexo eres es el ignorar tu fisiología tu biología tu genética y no estoy hablando de que se vistan con falda ni eso vale madres te puedes andar hasta encuerado toda la vida los griegos andaban con una túnica y qué eso no pasa nada aquí el problema es que ni siquiera te dejan definirte ¿no? están enseñándole a los niños que está bien estar bien pendejo y no saber si te gusta besar a un hombre o a una mujer es bien pendejo y está bien estar bien pendejo y ah soy pansexual ¿cómo que es pansexual? ah pues que te gusta de todo ah cabrón eso se le llama promiscuidad ¿no? se define como promiscuidad no que no que es pansexual y tienes que oh ya me etiqueté ah cabrón bueno pues etiquétate si es aceptado y es aceptado y está bien que un niño vea como un pendejo se besa con una una pendeja y con otro pendejo porque esos están bien pendejos si me gustan las mujeres pues beso a una mujer si me gustan los hombres y soy yo pues me beso con un hombre pues qué tiene pero defínate defina tu sexualidad ah no que es que yo nací hombre y tengo pene pero me siento mujer ah chingao y este me voy a poner chichis y me voy a quitar ahí es una pinche confusión eso estás ignorando tu naturaleza tu genética y vas a tener que vivir metiéndote porquería y media porque eres un negocio farmacéutico eso es lo que eres no eres un transexual eres un negocio farmacéutico donde te vas a tener que estar poniendo medicamento hormonal toda tu vida ah estoy libre de hacerlo sí claro cada quien es libre si te sientes perro ponte cola y orejas y hay un tipo que se siente caballo y anda por la vida vestido como un caballo y él se siente caballo pues vístete de caballo sí nada más no vengas y me quieras meter una agenda ¿verdad? en las escuelas para que mi hijo o mi hija se confunda a mí no me interesa si tú te sientes una mujer y eres hombre o si te sientes un hombre y eres un hospedo tuyo y si hay alguien que te quiera cortar tus genitales y ponerte otros o ponerte chichis pues qué bueno por ti qué bueno que tengas el dinero nada más no vengas con tus agrupaciones a querer satanizar mi biología la de mi hijo ¿verdad? porque ahora decir que eres mujer porque naciste mujer te sataniza ¿no? ¿está mal? ahora ya no es respetable que uno sea lo que es como nació ¿ya no? lo de ahora es que no puedes decir nada lo que yo estoy diciendo ahorita puede ser tomado como homofobia cuando no lo estoy diciendo con ninguna homofobia estoy hablando de una realidad que no podemos negar y esa realidad que no podemos negar es que cuando naces con un pene pues eres el sexo masculino y tus funciones fisiológicas son distintas a las de una las funciones fisiológicas de un cuerpo de mujer ergo vas a tener que ser superficialmente lo que tú sientes que eres ahí está bien muy respetable pero no hagas de tu confusión una agenda eso es en lo que yo no estoy de acuerdo ya cuando mi hija esté madura neuroendocrinológicamente porque hay que ver que la cronología del cerebro y de las hormonas no te la puedes brincar se tiene que llegar a una madurez y eso cualquier doctor lo puede explicar vas y en cualquier libro de biología lo vas a encontrar ve y búscate un libro de neurofisiología y lo vas a encontrar porque el sistema endocrino y el neurológico están conectados el cuerpo es una máquina que está interconectada y tiene una cronología y no te la puedes brincar porque al brincar te la empiezas a volverte artificial y no se trata de eso porque vamos a enseñarle a nuestros hijos a negar su naturaleza y no estoy hablando de roles de género si mi hija quiere andar vestida de pantalón toda la vida y de botas pues eso pero ¿verdad? pero que me le estén diciendo que se tiene que pelar y que se tiene que esconder sus senos porque se siente o machín no, ya hay lesbianas que van y con su gusto y lindas y todo no le andan diciendo al mundo que con una etiqueta aquí acaso cuando tú conoces a alguien le preguntas ¿eres lesbiana? ¿o eres gay? eso no debería existir soy fulano o fulano de tal punto ellos mismos se encargaron de que se les etiquete y de que se les vuelva un grupo de personas y se desintegren de la sociedad y eso sí es un problema ¿tuvimos la culpa como sociedad? sí sí tuvimos la culpa por la maldita religión porque nos metieron tanta cagada en la cabeza que nos negamos a aceptar la libertad de las personas a elegir dónde y cómo y con quién duermen cuando eso no es asunto de nadie de decirle a las personas cómo se tienen que vestir cómo tienen que actuar si es culpa de la sociedad somos tan culpables como ellos ahora por andar promoviendo una agenda que no solamente confunde a los chicos sino que como padres ¿verdad? nos desconecta de ellos también ahí les dejo de tarea aquí yo no no se trata de satanizar a nadie por la forma en que se viste o la forma no se trata de hablar de realidades y decirlas tal cual porque también nos estamos desacostumbrando tanto a decir las cosas como son por no ofender háganme el cabrón favor por no ofender es que se va a sentir mal entonces ¿para qué existen las definiciones? ¿para qué existe el lenguaje? antes ofender era que te dijeran mira pedazo de pendejo ahora ya te ofenden porque te digan que estás un poco pasado de peso ya no puedes decir gorda ahora ya te ofendes porque te digan ah que no puedes cambiar una llanta es que el rol de género y ya se ponen bien alterados si eres mujer si te dicen oye pero está muy fuerte porque no es que yo puedo o sea ya les ofende todo ya les ofende todo y luego acusan al patriarcado y los hombres al ¿cómo les dicen? feminazismo algo así y es una estupidez eso ya los hombres la mujer el patriarcado maldito machismo y los hombres el feminazismo y nunca llegamos a un punto en común y ese punto en común es que así seamos feministas o machistas LGBT nos está chingando el mismo nos está empobreciendo el mismo nos está explotando el mismo te están utilizando tanto a ti como a mí a ti te vuelven un negocio hormonal para que la farmacéutica te venda y entre más más transexuales hay pues ellos más venden ¿verdad? y a nosotros nos vuelven diabéticos nos vuelven obesos crónicos con toda la porquería que nos dicen que debemos comer y obedecemos imagínense luego ¡ah! la inclusión el negocio de la inclusión porque también es un negocio eso de la inclusión ¿quiénes están haciendo dinero con este negocio de la inclusión? ¿la industria de la moda? se ha metido un dineral que ahora los hombres pues andan con una faldita la otra vez estaba viendo a este actor que fue novio de la hija del Johnny Deeb no me acuerdo el nombre que lleva a un festival de cine con un palazo rojo muy bonito que a una mujer se le vería espectacular y al muchacho se le veía muy bien ¿para qué? no hay que negarlo se veía muy bien el chico con su palazo rojo y de gasa que amarrado se veía bien se veía bien el chico pero imagínense antes pues el nombre agarraba su smoking pum pum ese palazo que ese chico llevaba fácilmente o sea y lo decían porque llevaba también unas joyas de mujer y decían que la forma en que él iba vestido estaba evaluada en casi 60 mil dólares el vestido y unas joyas y el pantalón y un reloj que llevaba puesto imagínense eso era lo que el muchacho y quien está haciendo plata por esto ahora o sea la ropa de mujer es más cara que la de hombre entonces imagínense ahora que van a hacerles faldas todo esto se están metiendo un mineral y lo hicieron mediático porque así es el fashion la industria de la moda te ponen a Brad Pitt ahí vestido con una falda yendo a presentar una película nueva que traía y este si pues se veía bien no es que lo que es es a mí me gustaría salir con un tipo así pues no porque a mí todavía me gusta que se vean bien masculinos verdad y no es que el pantalón les dé más masculinidad o la falda les quite la masculinidad sino que yo me sentiría en coma con un tipo sentiría que tengo que esconder mis pinzas de depilar verdad o no sé no es lo mío no es lo mío y respetable y respeten también eso respeten también eso que todavía vemos mujeres que nos gustan los hombres varoniles nos gusta un hombre bien definido que diga bueno me gustan las mujeres no llegue un huevón que te diga bueno es que me gusta Pablito pero también tú imagínense entonces todavía a mí ya no soy en la antigua no porque la genética no pasa de moda y tampoco la biología ni la fisiología esas no pasan de moda esas están ahí y basta es respetable hay mujeres que les gustan medio femeninos que lleven falda y qué bueno pero lo que yo estoy aquí mi punto es que todo es un negocio y nosotros somos quien alimentamos ese maldito negocio de quienes enriquecen a costa de tratarnos como idiotas ahora la falda así no ahora el pantalón y a las mujeres siempre hemos sido ese negocio porque ahora se usan las bolsas cruzadas que ahora las bolsas y hemos sido eso hemos sido eso la base de la riqueza de quienes nos han sometido a vivir de la manera tan absurda tan fea tan asquerosa y hedionda maloliente en la que vivimos lo tengo que decir así porque es la realidad no tiene nada de belleza que tumba en un bosque para hacer un mall para que vaya la bola de idiotas a desfilar ahí gaste y gaste dinero no tiene nada de belleza que tengas que trabajar mínimo 40 horas pero como ahora ya no te alcanza tienes que trabajar 60 no tiene nada de bonito eso no es vivir es sobrevivir no tiene nada de bonito que tengas que vivir cerrando tu puerta con triple candado con una rejilla para que no se metan a robarte no tiene nada de bonito que tengas que estar cuidando tu carro donde lo estacionaste para que no te lo roben no tiene nada de bonito vivir preocupada nortiéndote las uñas porque no alcanzas tienes que trabajar y no alcanzas a llevar y recoger a tus hijos o a tu hija se tiene que subir a un bus y a lo mejor no llega a casa todo eso es asqueroso maloliente indigno y no les caigo bien yo sé que a muchos no les caigo bien por la forma en que digo las cosas pero esa no es la intención si yo quisiera caerles bien vengo y les pinto un mundo rosita como se los pintan en la tele como lo hacen los políticos o como lo hacen los estos que son siempre como se les llama los del mundo feliz los de la carita feliz los positivistas ¿verdad? que a todo le tratan de ver el lado positivo yo no encuentro positividad en ese tipo de forma de vida a la que nos han sometido a las mayorías no encuentro nada de positivo en esta pobre gente que tiene que vivir allá en aquel pueblo de donde yo salí pidiendo despertar y agradecer porque despertaron vivos y no se los llevó una pinchiva a la perdida o agradecer que no fue tu hijo el que apareció abajo del puente Miguel Alemán colgado o desmembrado eso no tiene nada de belleza ni de digno entonces así se las pongo es un mundo pestilente asqueroso indigno ¿quienes se benefician de esto? pues es obvio el mundo corporativo el poder económico pues que han ejercido ese poder por milenios desde el principio de los siglos que a mí no me vengan con que es que hay es que hay nuevos no que el tal este los más que todos esos que dan la cara no son más que los artífices ahí los los políticos igual son solo los brazos ejecutores las caras que quieren que veas no se sabe quien tiene en realidad ese poder infinito que les hemos dado y digo infinito porque por más que trates traten las masas de juntarse cuántas revoluciones se han vivido cuántas guerras se han vivido por la supuesta libertad y dignidad humana y vemos y enos aquí en este mundo asqueroso pestilente quizás si alguien pudiera viajar en el tiempo del pasado hacia este presente que estamos viviendo diría pues es lo mismo mejor dejo de andar haciendo relajos mira estos pendejos están igual o peor que nosotros de qué nos de qué los vamos a liberar voy a ir a zancrar para qué para que en otros tres cuatro quince siglos no sé cuántos estén igual y en realidad dicen es que son las masas empobrecidas las que hicieron la revolución mentira no fue así no se encañen fue otro otro grupo de poder y que tuvo también el poder de manipular masas para que fueran a sangrar para ellos colocarse eso es así no se engañen andan con su estupidez de que soy de izquierda yo de derecha yo soy libertario mis huevos son los mismos que van todos los días a trabajar por un mísero sueldo y que se niegan a aceptarlo y que se niegan a aceptarlo que demostratos no existe que no hay poder para el pueblo hay poder sobre el pueblo si lo hay eso es obvio no hay poder para el pueblo mentira que yo voy a votar para elegir para elegir un verdugo distinto para elegir otro hijo de su maldita puerca cerda madre que va a hacer tratos con el poder corporativo para seguirte aplastando engañándote diciendo es que yo si soy bueno mira le doy a los viejitos o acá en Estados Unidos que yo si soy bueno mira le doy a las madres solteras voy a financiar a los transgéneros para que tengan gratuitas sus hormonas mensualmente si para que para que para las hormonas mejor dame un salario digno una vida digna y deja de estar negociando con la explotación mía con la explotación de mi fuerza de trabajo con la explotación de mi cerebro y déjame decidir si me los quiero poner cada mes o no pero como eso no les conviene nos idiotizaron para que no podamos decidir nada para que no podamos aportar nada a nuestras comunidades para que en el momento en que haya alguien que diga las cosas como son lo vamos a someter lo vamos a dejar que lo maten como a tantos que han matado por luchar por cosas justas por no someterse y bueno hasta ahí las dejo lamento decirles que no estamos en nada que no estamos dando ni un paso hacia adelante y que eso de la evolución es un engaño estamos estancados y se los digo si pudiéramos viajar en el tiempo diríamos nada cambió dice Jesús a mí me caes bien Erika aunque a veces me den ganas de bloquearte pues bloquearme a mí me da igual compa pues qué quieres que te diga si se tratara de caerle bien a la gente pues qué te digo no qué bonito Estados Unidos todo miren nomás qué millonario dice pues no pues no mi abuelo solía decir algo que es muy real para los millonarios ya están contados y esos no quieren que haya más millonarios te van a dar tu engañadita y sí sí puedes así como dicen aquí en Estados Unidos sí se puede yes we can y luego nosotros adoptamos ese dicho de esta que no fue de César Chávez fue de esta Rosario ay no me acuerdo la ahora Rosario Huerta otra engaña pendejos también que se ha posesionado y ha vivido como parásita por tantos años mientras que al otro lo mataron y hasta ya fueron ellos mismos les estorbó a lo mejor él no estuvo de acuerdo con algunas cosas pero la verdad es que todos estos han tenido sus cosas malas y sus cosas pues buenas no pero pues a este les ha de haber estorbado y lo hicieron a un lado y miren a Rosario Huerta condicionada ahí es la lamebotas del partido demócrata y los jornaleros siguen en las mismas condiciones de explotación laboral el inmigrante que traen a trabajar al campo sigue siendo explotado mal pagado entonces ¿qué hicieron? ¿qué cambiaron? nada ¿qué cambió? nada seguimos viviendo en crisis económicas constantes en crisis sociales constantes y nada va a cambiar hasta que no nos decidamos a ver la realidad y desaprender tanta mierda que nos han metido nos vemos hasta el próximo este video y compa eres libre de escuchar lo que quieras nadie te tiene aquí forzado y pues bloquearme estás en todo tu derecho ¿verdad? yo no voy a dejar de decir las cosas que digo porque a ti no te guste mi responsabilidad ¿verdad? yo siempre tengo este dicho soy responsable de lo que digo no de lo que sientas desgraciadamente nos queremos sentir responsables por los sentimientos de los demás y no debería de ser así porque estamos creando gente débil que no puede soportar la realidad y eso sí es un problema porque al no soportar la realidad tampoco quieres cambiarla tampoco quieres mejorarla entonces imagínense si va uno a estar al pendiente de no herir de que no se ofendan pues entonces no vamos a decir nada ahora sí los dejo nos vemos hasta la próxima semana porque no últimamente también como soy esclava también tengo que trabajar ¿verdad? y nos vamos a trabajar porque qué más hoy descanso hoy voy a estar chingando a lo mejor en la tarde hago otro video para fastidiarlos o a los que les gusta qué bueno qué bueno que vienen aquí voy a leer algunos comentarios y ya termino este Terito Romo hoy estás muy conversador y qué bueno muchas gracias por tus comentarios dice estas condiciones se vienen en todo el mundo ya lo había leído lo que son las diferencias es la moneda también ya lo había leído el sueño americano es posible y siempre cuando estés dormido pues no pues es que no es un sueño ay sí es cierto es cuando estés dormido tienes toda la razón compa este quién es Jesús Chávez sí tienes la razón siempre y cuando estés dormido Terito Romo la delincuencia la sustente la permite el gobierno sí el gobierno y las mismas corporaciones quiénes crees que les venden las armas claro que sí Terito Romo solo los humanos somos víctimas y a las aves no les aplican claro ellas van y vienen para donde sea nosotros somos bien pendejos es lo que yo te decía hace rato hasta los animales de granja los alimentan les dan su techito y uno paga por su veneno que le metes a la panza y pagas por tu pinche jaula a ver Guillermo Nández es watching saludos Miguel Guillermo Armando Miguel Ángel Juárez saludos Teresa Calderón ¿cómo estás compa? hola Terito Romo la libertad tiene la libertad tiene que ser un derecho como no inducida ni condicionada claro saludos doctora Judit saludos Cruz Azul Marcos Hernández saludos Lisset Morino hola amiga ¿cómo estás? dice tienes razón en nuestros pueblos ¿qué? sumidos en las drogas la violencia y la pobreza extrema y todo eso nosotros lo seguimos permitiendo ahora sí es que le caigo bien Jesús Chávez que puro relajo bueno nos vemos compas Miguel Miguel Ángel Juárez dice bien dicho saludos muchas gracias a los que están aquí pues miren somos libres de hacer viral lo que nos dé la gana solo piensen voy a hacer viral algo que le sirve a alguien o algo estúpido que idiotiza más a alguien hay que también aprender a seleccionar la información que recibimos y también a cuestionarla si yo escucho una información bueno irme a investigar porque a veces alguien te está diciendo puras estupideces puras pendejadas que no son ciertas no te vas a investigar y ya te quedaste con eso siempre hay que irnos a buscar la información nosotros ¿verdad? y eso nos va a ayudar mucho a seleccionar lo que queremos ver lo que queremos escuchar lo que queremos leer es muy importante alguien decía es que hay que leer sí pero pues no cualquier pendejada vas a estar leyendo ¿no? hay que seleccionar lo que leemos algo que nos enseñe algo siempre hay que invertir nuestro tiempo en algo que nos enseñe algo y si nos enseña a vivir mucho mejor porque eso mismo te va a enseñar a desechar la basura la información que no te sirve lo que ya tienes aprendido vas a desaprender y vas a tener por lo menos en tu hogar una forma diferente de vivir y de ver las cosas nos vemos que no te sirve no te sirve no te sirve no te sirve no te sirve